¿Quiere seguir pasando lo super chévere? Y ahora, al chavo Recordamos La gente chorrida Para destruir a la chicha Y esto es El finalito Los chavistes La junta Asegura, asegura Para Tino En el cielo Presente ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vinillos! 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 En el cielo En muchos cantos En la tierra En el traciano En muchos amigos ¡Vinillos! 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 Como el recuerdo de aquellos cariños que la rojo la escucharán Se fue, se fue y no volverá jamás Se ha sido para la eternidad Se fue, se fue y no volverá jamás Se ha sido para la eternidad ¡Jerry Diego! ¡Tenemos producciones! ¡Ahora con los charros de la cumbre! Y recordamos a todos los que estamos paso delante de nosotros ¡Burritos! ¡Aquella persona que nos cuida desde arriba! ¡Ese burrito! ¡Que no sufra por esa mujer! ¡Que no sufra por esa mujer! ¡Para Roderick, gracias! ¡Alerrico Mateo! ¡Salud muchachos! ¡Para Luchi y Tino! ¡Salud, saludos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Claro en ese cielo a escucharcanato! ¡Muchas gracias! ¡Para Luchi y Tino! ¡Muchas gracias! ¡Me deseas tanto! ¡Y tu familia! ¡Que lloras por ti! ¡Porque he crecido! ¡Buenas gracias! Ya no habrá para creer en tu mar Solo el recuerdo de aquellos manos Que me roto a la desgustada Se fue, se fue y no volverá jamás El sencillo para la libertad Se fue, se fue y no volverá jamás El sencillo para la libertad Buenas Diana, Andrea y Diana Vamos Dayanita Continuamos recordando a todos los que tomaron un paso adelante El sol por la mañana 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 A la sede, a la mar, a la sede, y se fue Una carta para mí me rellegó, de la sede, y se los regó Hoy es el Señor, y se los regó, y se los regó ¡Hey! ¡Ahí! A la sede, a la mar, a la sede, y se fue Una carta para mí me rellegó, de la sede, y se los regó Hoy es el Señor, y se los regó, y se los regó Por acá la papilla me rellegó, de la sede, y se los regó Por acá la papilla me rellegó, de la sede, y se los regó Y se los regó, y se los regó ¡Hey! 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 ¡Hoy! ¡Gracias! ¡Gracias!